hola amigos youtube estamos en otro vídeo que como pueden ver y pues estamos en los regalos gratis del día de hoy 16 de septiembre vamos a empezar a abrir el primer sobre como pueden ver en la pantalla es el de la cuenta secundaria es un sobre de plata sencillo de cuatro artículos vamos a abrirlo a ver qué tal nos va ahí está se abre la animación la hace de jamón vamos a esperar a que termine la animación y nos sale lo que es un jugador la equipación del olimpo un contrato y uno de entrenamiento vamos a continuar y vamos a enviar a pila de transferencias el jugador y al el uniforme de local del olimpo para venderlos a ver si logran pasar bueno vender y nos pasamos a lo que es mi cuenta principal como pueden ver ahí está tengo las dos tengo dos navegadores en mozilla y el google chrome abiertos al mismo tiempo y así pude haber hecho esto así que sigamos esperando que cargue en la página bueno en la cuenta principal hay algunos movimientos medios raritos con el mouse verdad y pues sigue cargando así que sigamos esperando por lógica verdad y pues ahí está copito fc sobre de plata nos dan un sobre de plata vamos a verlo así que ahí está y este es un sobre de 12 artículos o sea un sobre normal y vamos a ver con animación ahí ahí está un jugador español alcance a ver y a ver que nos sale que nos sale king david navarro nos sale a david navarro a un coreano contratos formas físicas y demás vamos a continuar y vamos a enviar y vamos a enviar yo creo a la pila de transferencias lo que son los jugadores ahí ahí a david navarro a lo que es king y también a como cool y lo demás lo vamos a almacenar y pues nos vamos despidiendo espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima en el próximo como se podría decir el próximo bueno mañana con los regalos diarios así que bye y